Una voz de rechazo han alzado las distintas entidades del distrito de Buenaventura, especialmente la Corporación Edilicia de la Ciudad, debido a las amenazas de muerte que ha recibido la concejal Magdalene Celorio Panameño, quien ha sido amedrantada a causa del trabajo social que ha desarrollado en la ciudad en los últimos años. De acuerdo a lo manifestado por el personero distrital Edwin Hannes Patiño, la ruta para la protección de los derechos de la concejal ya fueron activados y se están adelantando los estudios de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Le venimos haciendo un llamado y aprovecho estos medios para hacer un llamado a estos violentos, a estos grupos que están operando al margen de la ley, no solamente los grupos que están ubicados dentro del distrito de Buenaventura, sino también en su casco urbano y rural. Nosotros no podemos desconocer que en Buenaventura tenemos unas bandas organizadas, pero que también tenemos decidencia tanto de la FARC como del ELN. Desconocemos la procedencia de estas amenazas, pero sí hacerles el llamado a que se les respete la vida, no solamente a la Honorable Consejal Magdalene, sino a toda la población bonaverense. Es constante la situación en que estamos viviendo actualmente, no solamente que estamos en un proceso de pandemia que no han terminado, estamos en un proceso de paro nacional y que a todo eso tenemos que sumarle toda la cotidianidad de las muertes, asesinatos, extorsión, robo, el alto índice de criminalidad que se nos está disparando en el distrito de Buenaventura y que las instituciones y las autoridades competentes están haciendo lo necesario, pero no es suficiente. Y aquí necesitamos el llamado. A ustedes que nos están viendo, que nos coloquemos la mano en el corazón, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, son conocidos entre todos los que se están matando, los que están colocando la vida, son jóvenes, niños y niñas, adolescentes. Es importante mencionar que Magdalene Celorio no es la única concejal del distrito en presentar amenazas, las cuales son constantes a distintas personalidades y líderes de la ciudad. Recientemente un representante del gremio de periodistas también denunció ser víctima de este flagelo, que pone en evidencia la vulneración de los derechos y a la libre expresión que existe en Buenaventura, en donde los grupos armados consideran tener el poder de disponer con la vida de las personas. ¡Gracias!